Hola chicos, buenas noches, bueno vamos ya para el día de mañana, nueva semana, lunes, la verdad hoy vengo y de mala leche acaba de acabar el Betis 1-0 la de goles que han fallado esos equipos, ahora vamos a hacer el repaso, se ganó la combinada también con la Juve, tela lo que ocurre, madre mía, que equipos, la verdad que estoy cansado ya de tanto equipo asqueroso porque madre mía, el Betis igual, 800 contras con el Villarreal volcado y ni siquiera han sido de llegar a una han fallado en la primera parte, ocasiones solas contra el portero, el Villarreal igual no sé cuántas han fallado en la primera parte madre mía, en fin, no voy a decir nada porque puede ser que haya aquí gente que sea del Betis o el Villarreal y tampoco es cuestión, pero igual, no sé, Friburgo mete 800 millones de goles, hoy no metió ni uno bueno, vamos a hacer el resumen, la verdad que estoy mala leche hoy, tenemos el Colonia más de 2,5 tarjetas un montón de tarjetas, se dio, se falló el del Friburgo, como digo, con el Gladbach más de 1,5 goles, ni un gol 13 tiros a puerta no hacen un gol, luego tenemos el Bilbao con el Leche 4 tiros a puerta no, mentira, 2 tiros a puerta llevaban 3 goles, un gol en propia puerta y 2 goles luego estos tienen 13 tiros a puerta y no son capaces de hacer un gol parecen cojos estos pero en fin, el Madrid que marca 2 o más goles, Madrid metió 4, salió bien el Betis lo que decimos, más de 1,5, increíble, pero yo no sé las veces que habrán tirado igual, 8 tiros a puerta solo, pero 30 disparos entre los dos pero ocasiones, 17 corners, ahora sí sacáis corners, ¿no? y dos tarjetas nada más el Betis la verdad que ha fallado goles, pero un montón todos los partidos de España más de 2,5, fijaros el Getafe, Real Sociedad Getafe que no le mete un gol a Arcoiris, mete 2 goles ayer igual, Sevilla que venía sin hacer goles, metió 3, el Español 2, bueno, una locura pero bueno, la verdad que ya le ponen a uno de mala leche porque es increíble es increíble, esto es increíble Angers, más 1,5 salió Monaco, 7,5 corners, también nos quedamos a un corner dije yo, sí, al final salió el 2,5 pero normalmente quedaban los partidos 2, 2-0, 2-0 las tarjetas no me gustaban, no, no veía muchas tarjetas y corners, 7 corners, nos quedamos a un corner vale, perfecto, se nos queda el fallo el Atalanta, va, que el Atalanta, otro 1-1 este equipo igual, venía ganando casi todos los partidos la luna de un gol hay minutos 64, mete el 74 lo empatan y no es capaz de hacer otro gol fijaros que venía el Atalanta ahí arriba en fin, otra basura ¿qué más? Holanda teníamos el PSV este ni lo vamos a ver ni lo vamos a ver porque esto ya es tremendo 0-0 el PSV teníamos más de 2,5 y que gana el Feyeno, ganó el Feyeno iba a 3-0, minuto 85 así que me imagino que habrá ganado si ya lo han empatado pues entonces apaga y vámonos lo he dicho hoy la verdad que tengo una mala leche Boca River igual, partido siempre de muchas tarjetas bueno, por el momento llevan 2 esperemos que la segunda parte sea empatada ahí por todos lados y nada y nos quedaba eso, ¿no? más 6,5 tarjetas la combinada vamos con la Juve que esto también es tremendo fijaros como es la cuestión 0-2 mete el 1-2 a minuto 51 empata de penalti en el 93 fallando un penalti Bonucci no había otros jugadores para tirar un penalti que Bonucci Bonucci estaría Blau en la cancha me imagino estaba Blau y no tira los penaltis Blau y luego mete Miliguel 3-2 se lo anula pero como debió meter el gol y quitarse la camiseta le dejan la amarilla y estos dos cuadrado y fasio no sé se habrán dado de puñetazos yo no sé qué habrán hecho pero bueno se nos da porque era 2 goles que la Juve marcaba 2 o más goles Ludo Goretz que gana vamos a ver el Ludo Goretz también iba a 0-3 y... hombre, a mí me dieron la apuesta ganada eso es que está ganado, ¿no? a ver, ¿dónde está Bulgaria? aquí 0-4 sin problema y el Cups ganó 0-1 teníamos que ganar menos una mitad cuota 2-88 en total que está bastante bien y se ganó eso salvamos el día pero es que la verdad os lo digo estoy estoy de muy mala leche que es que ocurren unas cosas el Bayern ayer empata ¿cuánta gente rompió el Bayern ayer empata? no sé, no sé, no sé el PSG 1-0 el Inter 1-0 hoy igual no sé algunos partidos la verdad que es que es que luego no, es que fallas es que ya, ya, ya ¿cómo no voy a fallar? con esta panda de sinvergüenzas en fin lo he dicho hoy tenía que haber hecho el vídeo más tarde pero bueno ya era muy tarde así que es lo que hay Almería vámonos con menos goles menos de 3,5 lo he dicho casi todos en España han salido a más por estadística debe salir a uno a menos ya ha salido el Betis pues esperemos que esté también menos de 3,5 vamos si ya se meten 4 goles mañana pues nada apagamos la tienda y nos vamos así que menos de 3,5 goles el Empoli con la Roma otro que tal vaya la Roma la Roma creo que la última vez fue 4,0 que perdió a ver la última vez fue 4,0 que perdió pero bueno vienen haciendo goles y también con el Ludo goles perdió si la Roma va a buen camino también vamos al más de 1,5 entre los dos equipos vale tenemos algún partido de la noche también veo que me acordaba que tenía algún partido de Colombia para esta noche ver con Meppen más 7 no sé por qué estoy haciéndolo así si los tengo en favoritos todos estoy yo medio tonto vamos a hacerlo por orden otra vez perdón bueno los que hemos dicho ya lo dejamos estoy haciéndolo yo al revés hoy hoy no estoy centrado Deportivo Cali Atlético Ucaramanga Cali viene haciendo bastantes goles también encajando sobre todo encajando bastantes goles tiene 3 a favor 22 en contra y bueno Ucaramanga también tiene bastantes goles vamos al 1,5 partido en Estonia Allianz con Elba tenemos el 2,5 son equipos que hacen muchos goles fijaros El Elba tiene más de 2 goles a favor por partido y más de 1,5 en contra sí que es verdad que el Allianz no hace muchos goles pero encaja a 800.000 así que vamos al 2,5 será la victoria también para Elba pero paga muy poquito debería de ser Pau va a ganar en Grecia vale lo tenemos aquí sí que es verdad que está haciendo pocos goles en la parte negativa tiene un gol de media por partido pero me imagino que no habrá marcado en todos los partidos tiene un 0-0 un 2 a 1 un 1-0 dos partidos en casa dos ganados vale y por ahí Lamia bueno pues tiene uno ganado fuera y uno empatado bueno no tiene uno solo porque el de el otro era de junio entonces uno empatado Pau debería ganar vamos con que gana Verst Meppen como estábamos diciendo vamos a los corners vale más 7,5 corners el Empoli-Roma habíamos dicho más de 1,5 goles este me gusta y debe pagar bien el 1,5 vamos a ver Liga Francesa segunda división son equipos que están haciendo goles 20 goles el Mets que son casi 3 de media por partido 16 goles el Gingham en 6 partidos que son casi 3 de media por partido entre ellos vamos a ver que hacen normalmente serán goles también vamos con eso vale si que verdad mira ahí tenemos un 0-0 del Mets ves esto es la media también las medias a veces son engañosas porque tiene un 1-4 ahí pero bueno también tiene un 1-2 así que vamos a ver y el Gingham por ahí viene haciendo sus 2 goles menos con el Giron Díaz vale vamos al más de 1,5 en el Mets Gingham vale Almería Osasuna ya habíamos dicho menos de 3,5 goles y acabamos con el Trotur Keflavik en Islandia Liga Femenina donde el Trotur debería ganar vale son dos opciones en este partido o bien gana Trotur que está pagando un 1,30 por ahí 1,40 o bien el 2,5 que lo tenemos el 2,5 en 1,44 vale debería de normalmente ha ganado casi siempre y bueno último partido 23 de mayo ganó 1,2 y siempre ha sido con más de 2,5 vale así que bueno esto es lo que hay y tenemos dos partiditos para hacer una combinadita que nos da una cuota 2,17 uno lo tenemos en Letonia mucho cuidado los lunes chicos que a veces son raros estos partidos de Inglaterra no lanzo nada porque ya sabéis todo el fin de semana ha estado suspendiendo los partidos de Inglaterra estos no salen como suspendidos sepa Dios si lo van a jugar o no lo van a jugar pero bueno quizá en Telegram bueno deciros que en Telegram bueno ganamos hoy una apuesta si una vez ha perdido la otra ya vamos como 6 o 7 verdes seguidos se nos ha fallado un partido de fútbol americano pero bueno estamos consiguiendo buenos resultados en el mes van positivos así que nada os invito a que entréis todos al canal de Telegram ya sabéis os dejo el enlace en la descripción de este vídeo y lo siento por haber estado así medio enfadado pero es que la verdad me tienen los equipos quemado quemadito esto se hace la verdad que una cosa vosotros que hacéis vuestras apuestas y tal y bueno os enfadáis y os fallan y tal pero aquí uno que lanza para la gente pues cuando fallan y fallan de una manera tan sinvergüenza pues la verdad que molesta bueno vamos allá más de 2 y medio en este partido RFS-Spartax el RFS está muy bien jugando últimamente fijaros le empató a la Fiorentina el otro día así que bueno viene como la moral alta la liga necesita necesita sumar para intentar ganarla lo tiene complicado porque estamos hablando que son 36 partidos y mañana sería el partido 28 quedarían otros 8 si gana se pone a 7 puntos del líder bueno todo es posible mientras hay vida hay esperanza por otro lado Spartax viene muy abajo también necesita puntos para salir del descenso y bueno vamos a ver vamos al 2 y medio vale opción número 1 de la combinada y la segunda combinadita en Noruega OVOS Ligaen Liga de Noruega segunda división vamos con el Stabak Raufos también vamos a los goles más de 2,5 goles estos dos partidos combinados nos dan una cuota de 2,17 y es lo que vamos chicos ya viene la Champions nuestra Champions el martes así que vamos a ver que como 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 nos va quizás hagamos una predicción como solemos hacer en TikTok en TikTok solemos mandar los marcadores por ejemplo juega Tottenham con Bayern vamos a poner bueno Bayern con Barça que sabemos que es un partido real que juega y por ejemplo Bayern 3, Barça 1 y de ahí pues sacamos una jugada con el 3-1 obviamente no vamos a jugar el marcador correcto que la gente se piensa que uno va a acertar ya los marcadores correctos también pero de ahí podemos sacar el 2,5 podemos sacar ambos marcan podemos sacar que Bayern gana que Bayern marca dos o más goles que se yo de ahí se saca una jugada de hecho en Instagram en mi Instagram compartí ayer ahí comparto el vídeo de TikTok me podéis seguir en Instagram si queréis como apuesta Borja me vais a encontrar ahí solo compartí los vídeos de TikTok entonces teníamos ayer por ejemplo el Rayo Valencia 1-1 le fuimos a la monmarcan no le fui a la monmarcan fue una apuesta personal pero basada en sus marcadores teníamos también el español Sevilla 1-1 de donde le fui la monmarcan y teníamos también el último partido Atlético de Madrid 2-0 de donde saqué que gana Atlético de Madrid sale una cuota 6 y pico así que se sacan obviamente los marcadores son complicados de esta semana de liga hemos acertado solo de momento el Giron a 2-1 pero bueno de ahí se saca una jugada de goles de ambos marcan obviamente de córnes y eso no porque eso no tiene que ver con el marcador pero bueno es lo que hay chicos así que nada lo dicho esta combinadita nos da una cuota 2-17 rfs más de 2,5 estaba en Raufos en Noruega más de 2,5 cuota 2,17 y nada pues os invito a que me sigáis en el telegram para esos vídeos de tiktok y también podéis ir en tiktok si queréis así que nada chicos lo dicho ojalá que nos vaya muy bien mañana como digo vienen nuestras champions a lo que iba que podemos hacer a veces las predicciones por aquí también como los vídeos que se hacen en tiktok es más puede ser que mañana lo haga así vamos a verlo ya lo vamos a ver y nada chicos pues lo dicho os espero espero que vaya muy bien todo mañana os espero en telegram suscribiros que lanzamos cosas muy buenas también por ahí ha empezado la NFL por ahí vamos a lanzar algunas cosas cuando empiece la NBA ahí la vamos a romper este año y sí que vamos a romperla del todo siempre con nuestros jugadores en NBA así que bueno iros suscribiendo empieza en un mes y medio la NBA eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor así que nada lo dicho os mando un gran saludo que estéis todos muy bien que tengamos mucha suerte mañana lo dicho abrazo para todos y nos vemos en el próximo chau Gracias.